¡Hola amigos! Sean bienvenidos a Diego Rocha Vlog. ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! El motor es de 80 centímetros cúbicos y el tanquecito es de 1 litro 800. La bicicleta se ve de esta forma, viene equipada a todavía una versión que todavía viene más equipada para que con una amortiguación más completa para las irregularidades del camino que te puedes llegar a encontrar. Esta bicicleta retro nos incluye lo que es su canasta. ¿Cuánto peso más o menos aguanta? Te da hasta unos 150 kilos. Lo que puede aguantar la bicicleta. Ya con dos personas. Ok, sí está muy bien para dos personas. De hecho, ¿se pueden poner los típicos diablitos? Sí, también. Sí, también puedo llevar aquí a dos personas. Está muy bien el equipo, ¿eh? Con un soporte de 150 kilos máximo nos monta ya lo que es el motor 80 centímetros cúbicos. ¿Qué velocidad podemos alcanzar con él? Te da hasta 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Eso es rápido. Según por ahí puede dar un poquito más, pero por algunas leyes de tránsito no. Sí, porque el motor es muy pequeño. Es de 80 centímetros cúbicos, como te mencionaba. Entonces, lo máximo que te va a dar es hasta 50 kilómetros por hora. Pero el tanque es lo que sí te puede llegar a dar más, hasta 70 kilómetros. Ok, el tanque de aquí que nos monta, que es de 1 litro 800, nos está dando una autonomía de 70 kilómetros. Sí, así es. Ok, este tanque lo estarías llenando como con 40 pesos más o menos de dinero. La ventaja que tiene este modelo frente a los equipos eléctricos, que de hecho están aquí a un lado, es que no te tienes que esperar de 6 a 8 horas, que es el promedio en el que se llega a cargar. Si se te acaba la gasolina, simplemente vas, recargas y sigues avanzando. Otra cosa que también la deja ver como una excelente opción, es que muchas de las bicicletas eléctricas solo traen los pedales, no porque sean funcionales, sino para que no requieran las placas. Y este de aquí, ¿perfectamente funciona? La puedes usar como con la moto, o sea, con el motorcito. Se te acaba la gasolina, la puedes usar todavía con los pedales. Es muy independiente. Digo, entonces, por ejemplo, cuando tú la vas a echar a andar, la puedes pedalear, pero una vez que ya está encendida, se va por el puro motor, pero tus pies, o sea, se caen los pedales y no se mueven. Ok, lo cual está muy bien, porque estaría raro que se estuvieran moviendo, ¿no? Sí. Está bien, tenemos aquí su escape, que da hacia el suelo para no ir molestando a nadie, porque luego se iban sacando como golpecitos. Tenemos un enfriamiento por aire forzado, tenemos aquí lo que es su carburación. ¿Se puede carburar? ¿O lo puedes modificar? No, como tal no se puede modificar, porque ya viene tal cual, así es como el kit completo, o sea, ya viene tal cual. Lo único que puedes modificar sería como a la bicicleta, o sea, los accesorios, lo que mencionabas, los diablitos, los portabultos, las canastas, lo demás. Como tal, el motor ya no se puede modificar. ¿Y todo esto lo venden aquí? Sí, los accesorios sí. Ok, aquí vas a poder comprar también tus accesorios. Tenemos el modelo rojo y de igual forma lo tenemos en el modelo verdecito, que está aquí a un lado. Las llantas me gustan mucho porque traen el color blanquito, como dejándola ver, como lo que nos dicen, totalmente retro. El siguiente modelo que tenemos disponible, que es un poco más avanzado. Es la misma bicicleta retro, solamente que cambia por la suspensión delantera. Se cambia la tijera normal de la bicicleta y se le pone una suspensión para que puedas amortiguar las caídas, los golpes o los baches. Ok, esta suspensión de aquí ya es de horquilla telescópica de doble barra por la parte de enfrente. Seguimos teniendo lo que es la frenada típica de las bicicletas, que es con las gomitas. Tenemos aquí de igual forma lo mismo en la ficha técnica. Otra cosa que también es un plus es que nos incluye la opción de poder traer tu propia bicicleta. Si tú tienes una bicicleta, ya sea roda 24, 26, 27, 28, 29, que sería la máxima, puedes adaptarla por $6,500 pesos el motor. Le ponen aquí, ya incluyendo mano de obra completo, por $6,500 pesos puedes traer tu bicicleta, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es un estilo de montaña, la cual fue adaptada para poder montar lo que es esto, ¿verdad? Y también el motor. Sí, se le adaptó el motor, la bicicleta ya traía su suspensión. Ok. Entonces lo único que hicimos, nosotros fue adaptarle el motorcito por los $6,500 pesos y listo. ¿Se puede hacer con cualquier bici? Sí, ya sea roda 24, 26, 27, 28, 29, solamente que sí les pedimos que el cuadro sea de hombre o cerrado y que mida mínimo 28 por 28 centímetros y en el pico donde cae el pedal que sea mínimo de 13 para que se pueda adaptar el motor. Si es más cerrado, más chiquito o curvo, o sea, cuadro de mujer, no se le puede adaptar. Ok, pues ahí tenemos las especificaciones para poder convertir nuestras bicicletas en mini motocicletas también. No requieres emplacado, no requieres ninguno de esos papeleos, ¿verdad? No, el motor es pequeño, es de 80 centímetros cúbicos, a partir de los 100 es cuando ya te piden placas y licencia, entonces este todavía no pasa. Ok, tenemos una gran opción, pero no solo tenemos los modelos así, ya sea que te gusten las bicicletas normales o que te haya gustado el estilo que tiene pero no quieres el motor, te voy a presentar las demás bicicletas que de verdad por un precio de $3,800 pesos están económicas, así que permítanme mostrárselas ahora sí. Tenemos en rodada 24 y rodada 26 en $3,800 pesos, ya sea cuadro curvo o recto, o sea, de hombre o de mujer. Igual tenemos la rodada 700, que son como las que tenemos acá colgadas. La rodada 700 es esta de acá arriba, por $5,700 de hecho. $5,700 pesos, esa es tipo fixi o de carrera o de pista, son las únicas como tres que manejamos como tal y que nosotros somos los fabricantes. ¿Cuadro, metal, aluminio? Es acero inoxidable, la rodada 24, 26, 700 y los componentes son de aluminio. Ok, sí, entonces sí tiene un poquito de ahorro de peso para que sí pueda alcanzar buena velocidad. Sí, la verdad es que las 700 sí están muy ligeras, aunque el cuadro es de acero, luego piensan que pesa más que una de aluminio, pero no, la verdad es que son muy muy ligeras y de hecho puedes hasta incluso llegar más rápido a tu destino. Ok, ¿y si le montas, le puede montar un motor a ese? Sí, también. Ok, pues si ya llegas rápido a tu destino pedaleando, imagínate con el motorcito. Vamos a pasar a verla de aquí, tenemos aquí en color, la tienes aquí en color rosa, esta es una rodada que se... ¿Qué es? La rosa en la rodada 700. Rodada 700. La gris también, la que está acá arriba colgada que es como más fuchsia y la cobre también son rodadas 700. Las que tenemos aquí abajo que es a partir de la roja metálica hasta la color bugambilia son las 24 y 26. Tenemos rodadas 24 y 26, miren, 3 mil 800 pesos. O sea, ya... ¿Qué pasa? Asientos acoginados, ya te sube el costo, o sea, va elevando. Ok, sí, la puedes ir cotizando. De todos modos, números de teléfono los estás viendo en pantalla para cotizar, ya sea si quieres alguna de estas bicicletas o las quieres con motor, te van a estar apareciendo los números. ¿Tenemos envíos de toda la república? Sí, solamente que ya es con costo extra. Ok, costo extra normalmente siempre lo paga el cliente, ¿no? Sí. Nos incluyen algunos modelos ya portabultos, aquí atrás, en la parte de atrás. Un asiento que se ve que está bastante cómodo, no se ve que sea de esos asientos que son duros o chiquitos, que llegan a lastimar un poco. Tenemos salpicaderas en las partes de atrás, lo cual se agradece muchísimo cuando vas en la lluvia, porque luego llegas con la espalda toda mojada. Y también tenemos un modelo extrañísimo, que por lo menos yo nunca había visto, que es uno doble. Sí, también manejamos la bicicleta doble, esa también es rodada 700, solamente que son tallas grandes, o sea, es para gente que mide arriba de 1.70 y que sepa andar bien en bici, porque si no, pues se puede llegar a caer. Ok, para 1.70 sí está bien, nos incluye hasta en la parte de adelante lo que es el soporte para tu teléfono, ¿qué son cambios o qué es lo que viene integrado? Las bicis dobles ya traen cambios, ya viene incluido en la bicicleta, su costo es de 8.500 y nosotros también somos los fabricantes de los cuadros. Esta también está bien curiosa, está bien curiosa, no se le puede montar motor, ¿verdad? No, no. Ok, estaría cool que sí se le pudiera montar. Tenemos aquí asiento enfrente y atrás y los dos tienen un manuble para poder agarrarse. Miren, ahí están los dos pedales para ambos. ¿Quieres comprar una motovici? ¿Quieres comprar una bicicleta típica convencional? Aquí te voy a dejar los números de teléfono para que puedas aquí marcar, aquí te van a orientar y también sirven, tenemos WhatsApp, ¿verdad? Para números de teléfono. Sí. También aquí van a estar los números de WhatsApp para que puedan hablar de aquí y poder cotizar lo que son las bicicletas, los envíos y también que puedan ver otros modelos disponibles. Están muy padres, la verdad, yo creo que es una excelente opción que puedas seguir avanzando simplemente con recargar gasolina y así no te quedas tirado nunca. Sí, la verdad, está bastante bien para andar aquí en la ciudad, te sirve como bicicleta y con el motor, entonces fácil puedes agarrar, pasar una gasolina y le vuelves a echar gas y te la vuelves a llevar encendida. Y para andar aquí en la ciudad está bastante bien, llegas muy rápido a tu trabajo. Esta es la tienda Bycarrol, así aparece en Facebook y también aparece en Instagram. Aquí les voy a dejar en el primer comentario fijado lo que son los links para que vayan a esta página y el número de WhatsApp es 5541-7471-66. También aquí les voy a dejar dónde estamos ubicados por si les ha gustado y quieren venir a verlas ustedes mismos, lo que son estas bicicletas, también aquí les van a estar apareciendo. Yo soy Diego Rocha Vlogs y los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.